¡Suscríbete! 11 goles en sus tres últimos partidos ante el español Y sobre todo, 8 en sus dos últimas visitas a terreno blanqueazul Los cimientos del RCD Stadium han temblado con las últimas apariciones de Cristiano Ronaldo Y el astro portugués llega dispuesto a seguir engrosando sus espectaculares cifras anotadoras El pasado fin de semana, Cristiano pudo estrenarse al fin en el partido ante Osasuna Una vez superada la lesión que sufrió en la final de la pasada Eurocopa Y solo necesitó seis minutos sobre el verde para hacer lo que mejor sabe ¡Vamos a ver Galepel! ¡El pase y el gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol! Sí, muy buenas, como he dicho antes, quería tener sensaciones hoy Me ha sentido bien, a lo mejor un poco con miedo a algunos lances, pero es normal Después de una lesión grave que ha tenido Pero muy contento, muy contento por mi vuelta Ganamos y marqué, así que estoy muy contento La goleada ante el conjunto navarro sirvió para reafirmar el buen arranque liguero del Real Madrid Que ha conseguido sumar tres victorias en otras tantas jornadas Para situarse ya como líder en solitario del campeonato Yidane además continúa recuperando efectivos Y tendrá prácticamente a toda la plantilla disponible Para tratar de sumar un nuevo triunfo en su visita al español Y dar otro paso hacia un objetivo que se ha marcado como prioritario esta temporada en el vestuario merengue Sí, sí, muy buenas sensaciones Muchos jugadores están de vuelta como Karim, Cristiano, Pepe Y otros, esto significa mucho para nosotros también Porque ahora hay mucha competencia en equipo Y esto solo puede ser bueno para equipo Sí, a mí me encantaría ganar la liga Como ha dicho Zidane y Bel también en los últimos tiempos Es un título que vamos a buscar Yo veo la equipa bien, la equipa sólida Un equipo que quiere ganar Empezamos muy bien la liga Y ahora me sigue haciendo esta liga Sabemos que la liga es muy larga Pero estoy convencido que este año vamos a ganar El pleno de victorias del Real Madrid en este arranque liguero Contrasta con los números de un español Que aún no ha sido capaz de ganar esta temporada Pese a haber ido en algún momento por delante en el marcador En las tres jornadas disputadas El fin de semana pasado en Anoeta una vez más Los de Quique Sánchez Flores vieron cómo les empataban el partido en los últimos minutos El técnico, pese a todo, continúa viendo la botella medio llena Bueno, es que yo creo que cuando estás construyendo algo nuevo es importante no perder Si ganas, fantástico, es lo que buscamos Pero no perder es muy importante Hay que sanar la mente de esta gente Y construir mientras vayamos sumando Iremos bien porque aumenta la confianza En el bando españolista uno de los indiscutibles protagonistas del choque será Diego López Con su posible reencuentro ante muchos de sus excompañeros El guardameta debutó como titular en la portería blanquiazul en el partido ante la Real Sociedad En el que tuvo que aguantar la investida final de los Donostiarras Tras encajar el gol de William José Sufriendo y trabajando y continuando porque estamos al inicio Todavía le queda mucho margen de mejora a este equipo Y bueno, yo llevo poco tiempo pero he visto ya un equipo con un grupo Con mucha hambre de conseguir cosas importantes Además, otros de los nombres propios en la previa de este choque son los de Marco Asensio Que regresa a la que fue su casa la pasada temporada Diego Reyes, que podría debutar en la zaga Periquita O el jovencísimo Marc Roca Por el que Quique ha apostado como titular en los últimos dos partidos Y que tiene aún más opciones de repetir con la ausencia por sanción de Javi Fuego En definitiva, muchos protagonistas para un enfrentamiento Que ha estado claramente teñido de blanco en las últimas temporadas El español no gana al Real Madrid desde la Liga 2007-2008 Con goles de Albert Riera y Tamudo Desde entonces, solo tres empates y hasta 14 victorias ligueras para los madridistas Como el incontestable 0-6 del pasado curso Y es que en los últimos tiempos el RCD Stadium ha sido indiscutiblemente territorio cristiano